y policiaca, lamentablemente hoy se desarrollaba con todo lujo de alegría, de vítores, de festejos allá en Kansas City, pues el desfile para halagar a los Chiefs, los brillantes campeones del Super Bowl 58 y ya casi cuando terminaba este desfile en una estación del metro allá de Kansas City, la estación Union, comenzó un tiroteo, hay varios heridos, la policía de Kansas City aún no emite un veredicto oficial, en sus redes sociales subió que se había detenido a dos personas armadas y que ciertamente había habido varios lesionados, aún no se sabe más. Eso por un lado, en cualquier minuto sabremos qué dice la policía de Kansas City, pero pues ya el mundo está expensas de estos descerebrados, de estos locos que no dejan en paz a alguien desarrollar un festejo que era un festejo muy bonito. Y por otro lado, lamentablemente, pues se da a conocer también el fallecimiento de un jugador activo del fútbol mexicano, Diego El Puma Chávez, que fallece en un percance automovilístico esta madrugada, jugador que anduvo en varios equipos del fútbol mexicano y que actualmente militaba con el Juárez, pero que había pasado por el Veracruz, es un natal Veracruz, pasó por Necaxa, pasó por Bravos de Juárez, en fin. Acababa de estar y hacernos muy bien con San Luis. Ah, con San Luis, en fin, qué pena, ¿no? Este jovencito de 28 años, es una pena, son muchachos muy jóvenes, murió a la una de la mañana, no se sabe más, mi señor Veraza, lamento tener que empezar hoy Palabra del Deporte con este tipo de información, pero bueno, pues lamentablemente también es el mundo un poco cuesta arriba, un poco extraño que estamos viviendo y que incomprensible. No sé si viste las tomas aéreas de helicóptero, es que era increíble en la avenida principal de Kansas City, donde fue este festejo de los jugadores arriba. Más rojo parecía. Parecía un mar rojo, toda la banqueta, todo lo ancho de la banqueta en ambas aceras, repletas de aficionados por kilómetros y todo iba feliz hasta que esos desafortunados estúpidos empezaron a hacer de las suyas. De hecho, ahorita, quienes están en la televisión, quienes nos están viendo en Multicasta, ahí están las imágenes, impresionante. Y pues qué tristeza. Es común que este tipo de festejos o momentos después de un gran partido, de un gran evento, terminen mal, en algunas ocasiones con disturbios en la ciudad, al momento que se da la coronación. En Las Vegas, gran dispositivo policíaco. Me llamó la... No supimos nada. No se supo nada de Kansas City. Pues es que... El domingo en la noche, ¿no? Que es cuando habitualmente al calor de las copas sucede. Sí, claro, porque insisto, hemos visto... Ya son ciudades de equipos ganadores de Copa Stanley, de Supertazón, de Serie Mundial... O sea, el pretexto es lo de... Así es, recuerdo en Vancouver, cuando perdieron la última vez la Copa Stanley, los Canucks, varios tarados destrozaron parte de la ciudad. Y pues ahora, como dices tú, iba todo bien, todo tranquilo, festejando en Kansas City, Missouri, una ciudad que por muchos años fue una de las cunas de los lugares más importantes en cuanto a la música en Estados Unidos, el lugar de blues, el lugar de jazz, y que ahora se ha convertido en casa de la franquicia más exitosa del deporte profesional en los Estados Unidos con estos jefes que están viviendo una época increíble y pasa eso y le quita el brillo a un festejo muy merecido para los jugadores, para los dueños, la familia Hunt y, por supuesto, para la ciudad que siente al equipo como suyo. Es una de las mejores aficiones que hay en el deporte a nivel mundial, diría yo, la de Kansas City. Es impresionante el apoyo. Me ha tocado ver durante muchos años a los jefes pasar por momentos difíciles. Los 80 fueron una década difícil para los jefes de Kansas City. Y el público, obviamente, pues llegó un momento en que se hartó y se llegó a alejar un poco. Pero ya tiene muchos años que ese estadio, el Punta de Flecha, regularmente está repleto. Es uno de los más ruidosos. No me quiero ni imaginar qué ocurriría si ese estadio fuera un domo. No se podría escuchar absolutamente nada ahí. Creo que sería por mucho el estadio más ruidoso del planeta. Y pues qué pena esto. Que ya le urge al Arrowhead un cambio. Ya es un estadio bastante viejo. Quizá junto con el Soldier Field y el de los Packers, de los más viejos de la liga. Sí, del 73. Sí, sí. Obviamente el Soldier Field y el Lambo Field son todavía mucho más viejos. Son los estadios más viejos que hay en la NFL. Pero pues ya para lo que hoy es el deporte en Estados Unidos, un estadio de los 70, pues ya es un estadio viejo. Ya lo quisieran muchos equipos en el fútbol aquí en nuestro país, un estadio de ese nivel. Pero para la NFL... ¿Y qué me dices? Hoy el Real Estelí visita la América en el hermoso y muy novedoso estadio olímpico de la Ciudad de los Deportes, inaugurado en el 46. Ese sí está más viejo. El Real Estelí está bonito el estadio. Qué bonito el estadio tiene. Me gustó, lo vi, de pasto artificial. Pero ¿cómo es eso, mi Christopher, la infraestructura del fútbol mexicano? Hoy me preguntaba Pascal en la mañana, ¿cuándo habrá sido últimas que la América jugó como local? Porque ciertamente en tiempos de Cruz Azul, ahí fue una final, en tiempos del Atlante, pues habrá ido de visita. Pero la América, allá a finales de la década de los 40, pues cuando ya empezó a crecer este equipo, seguramente jugó en el Estado Olímpico de la Ciudad de los Deportes como local, principios de los 50, y luego jugó la América como local en Ciudad Universitaria. Es correcto. En el estadio de los Pumas, ahí fue la América, lo utilizó algún tiempo, hasta que obviamente... Ahí fue campeón con un gol olímpico. Sí, cómo no. Sí, hasta que se erigió el Azteca en el 66, pero digamos los 60 principios América jugaba en CEU, pero hay que revisar el dato, si jugó, a ver si los amigos del público saben si la América llegó a jugar de local, finales de los 40, principios de los 50, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, que está hermoso, ¿no? Es un ícono, tiene así una fachada medio art de co... Este... Este...